Yo quería darles este mensaje de paz, o sea, como ustedes saben que mañana de Navidad, niñas no tienen pólvora, no hagan nada malo, no tienen pólvora, no se pongan así cosas malas, y mañana es un día especial para comer lechona, para tomar la cebosa, para comer lechona, empanada, todo lo que se esquina, pero mañana o en la noche, pólvora por todo, si no bailas, y a nadie se les arroba, bueno, nos vemos en el próximo video, bye bye.